¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a otro nuevo vlog, guys. Se lo voy a apeñar. Mi esposa me ha ayudado a sacar las cosas, pero ya me voy. All right, guys. Me voy a echar un poquito de quedas en la tiki y ya todo, porque si no, no voy a terminar nunca. All right. All right. Me van a enterrarse. Ahorita llegamos con bien y rápido, vayamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y que nos salga todo beautiful. Así es que vámonos porque son las 6.53 y son 40 minutos. Así es que, let's go, my people. But yeah, chicos, así es que síganme acompañando para ver qué más vamos a hacer el día de today. She's like, what's going on? We have, uh, hey, guys. So, what? So, aquí estamos ya with my dama. Vamos a ponerle nada más on TikTok, guys, para que no sea muy largo, because then it's like, it's hella long. Y estamos aquí, like, no tengo que me detenga la cámara para que estén ahí grabando. And I didn't bring my tripod. So, anyway, aquí tiene una vistecita de cómo va a estar el antes y a después, a después. She's like, what? What's happening? You're going to be on YouTube. Uh-huh. All right, guys. Así fue mi setup para que ustedes vean, porque hay veces que, you know, cualquiera que dice, like, so, how did you set up? Like this. Like this, right here. Right here. Y acá a mi girl haciendo sus pestañas para que no le jale yo la carnita. Y la supervisor, ¿cómo te llamas? Yasil. Yasil está aquí, supervising para ver si me está quedando bien el make-up. So, how's it going so far? Is it looking okay? Yes. Looking good? Okay, great. Oh, sí, como porque ya estoy estudiando acá. Uh! Miren, ahora sí, ya la tenemos acá toda. Eh, como hice en vivo y directo. Oh, my gosh, se me pide el fumo de amiga esa cosa. Look how pretty, guys. Vuelta, veáte la vuelta, vuelta. Uh, girl, that looks so pretty. I love that. Es, 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 es. Es un vestido así, y ese. It's pretty. Let me see so I can see your eyes closing. Look how pretty some makeup. Looks really cute. I love it. I love your hair. Turn around, you're here. Look up right now. Uh-huh. Desperate. Looks good. Woo! Woo! All right, ladies. So, ya como vieron, quedaron super hermosas las niñas. Y este, ya se van ready to go a lo que viene siendo la fiesta. La muchacha iba a ser este dama. Um, so ya este, ya salió ya también a las carreritas. Pero este, salió a buen tiempo. Salió a buen tiempo. Um, y ya se iba a llevar a su hermanita. Ya nomás estaba esperando a que la terminara ahí. Y, pues, hice algo rápido y bonito ahí. Parecía una little selena. Se miraba bien bonita. But anyway, guys. Um, yeah, yeah. Uh, ya tengo hambre. Ya tengo calor. Te voy a pasar aquí a ver qué están haciendo con la casita de mi mom y toda la cosa. Pero, muchísimas gracias a la familia, a las niñas que estuvieron ahí pendientes. Y, pues, sinceramente, fue un placer, este, siempre trabajar con diferentes personitas. Y me encanta de mi trabajo que siempre conozco a personas, like, super buena onda. But alright, chicos. Yo llegué aquí a la casa de mi mom. Y, pues, bueno. Gracias a Dios terminé. Y, este, ellas también terminaron a tiempo y toda la cosa. Uh, but yeah, chicos. Así es que vamos a ver a ver qué está haciendo mi mom. Hi, guys. Mira quién tengo aquí. Oh, ya casi te ha agarrado tu boobie. Ya fuimos a la Walmart, guys, porque mi Ruby anda enfermita. Pero yo creo que es porque ya le toca, este, la pastilla de, de las pulguitas. Y eso también puede provocar otras, otras cosas. So, ahorita le compré una lechita para darle poquito. Y antes de que le dé la pastilla, porque siento que la va a vomitar. Y, pues, ahorita la voy a comprar a la Walmart. So, espero que eso también le ayuden. So, anyway, mi esposo y mi hijo y, y este, uh, y este mano, este, ya, ya regresaron. Sí, ya, ya, ya veníamos atrás, atrásito de ellos. So, anyway, um, ya todos ya fuimos a trabajar. Ahora nomás nos toca descansar. Porque está bien caliente también el día de hoy. Se siente como de 100. Pero ya, ya. Ya regresaron ellos también. Por allá van. All righty, guys. So, ya, este, um, terminé de cortarle el hair on mi husband. And Jay, por acá. My big old fat baby. Yeah, I look like I'm dead, but, uh, I had to clean my pants. So, anyway, ahorita fueron ellos a, bueno, mi hijo voy a comprar algo de comer. Y ahorita voy a poner a editar, guys, por eso estoy aquí en mi esquina. No quiero, pero, I need to, porque necesito tenerles a ustedes contenido. Aunque ahorita no esté recibiendo nada. Porque todavía no puedo componer o arreglar la situación de mi monetización. Entonces, todavía no sé cómo hacer esa segunda parte. Oh, my God. Anyway. But, vamos a seguirle. Bye. Bye. Good morning, guys. Miren, ya tenía rato que no me miraron con los labios picados, but, pasó otra vez. Anyway, este, el día de Chile ya es domingo. Y, um, yeah, me iba a levantar, según yo, a correr this morning. Y estaba bien bonito, pero lo voy a hacer esta tarde. Lo voy a hacer la tarde porque, ya dije, ahorita me voy a tener que arreglar para ir a misa. Y, si no, voy a llegar tarde y ya no voy a tener tiempo. So, anyway, quería mostrarles, antes de que se pasara más el día, um, los, los aretes que compré el otro día en la Kato's. Ando todavía, guys, que tengo que ir a lavar la cara, quitar mi máscara, todavía, ayer, que me dio flojera. Y no me la quité, y eso es muy malo porque se quebran las pestañas, so. Anyway, ya sé eso, nomás que, you know, una vez que lo quiera hacer de chistoso y no debería uno de hacerlo. So, les voy a mostrar ahorita los aretitos que compré ayer. Y, mi esposa, si se compran sales nuevos, I'm like, oh my God, se dio cuenta. Pero, dije, yeah, yeah. Le digo, me costaron $4.99 o $2.99, tengan a $2.99. Pero, ahorita les voy a mostrar los que compré. Okay. So, estos, a ver si acercas. Estos son los que traí ayer. Y me gustaron mucho porque tiene como este poquito diseño. Um, y este también me gustó ahorita como para el tiempo de fall. Que siento que ya está como a la vuelta de la esquina. Pero, igual se ve bonito porque es como un poquito ahí de perla. Y, pues, no sé. Estaba bonito. Y este me encantó de las mariposas. Estos son como caritas, este, felices. No se alcanza a ver mucho. But, so, tan really cute. Este me costó $1.99. Este $1.99. Este $6.99. Um, estos son como $2.99 también. Este me salió en $2.99. También tan bien bonito porque también tienen las crucecitas. No sé. Se me hicieron bien cute. Y, a veces, es que quería mostrarles lo que compré. Ya tenía rato que no compraba varietes. Pero estaba usando los mismos a constante. So, dije, you know, time to change it up. Y ya por eso decidí comprarlos porque ya tenía los mismos. Y ya se hacen feos después de tanto tiempo. Tengo los, los este. Miren, aquí están. Nada malos que tenía. Estos ya casi malos tengo como de lujo. Cada en cuando los, los uso. Pero, realmente, nada más están ahí como de lujo. Yo los voy a tirar. Estos de aquí. Estos están bien feos. Estos ya también. Pero estos sí, siempre me han gustado. I don't know. Algo tienen que, que, que no se han hecho feos. Pero también están bien bonitos. Y a los demás, pues, ya son, son aretes que ya los traigo. O, que los traigo constante. So, dije, you know what? Ya me voy a deshacer de ellos. So, tengo que limpiar aquí. Estos son todos los otros aretitos que ya tengo que ver cuáles ya no funcionan. Y cuáles ya no estoy usando. Pero, miren, así me voy a poner aquí a limpiar. Este, un poquito nada más. Y ya casi, casi termino. So, anyway, ahorita voy a arreglar por la misa. Vamos a ir a los once y media. Mi hija nada más está aquí. Mi hijo y mi esposo se fueron a jugar soccer. So, ellos andan por allá. Y ahorita echando la bota gorda, este, you know, en el campo de fútbol. I'm thirsty. Janie, you should have got something to drink. All right, chicos. So, ya nos arreglamos. Ya vamos en camino a church. So, este fue mi look real quick. Se le pone mis pelitos. I'm also a ponytail in me dress. And my husband looking all good and fresh in his little outfit. Mi hija también viendo ser super guapérrimo. Here. Y mi hija ya viéndose so chula with her little outfit. Okay, Jamie. Okay, se me va a soltar. Oh. Oh, yeah. Take a little bit. Oh, ¿no traes shoes again? Está pobre, mijo. No alcanzó todo el outfit completo. So, it's time to chanclados right now. Yo me trazo un suéter because I see que Father Bert lo tiene bien frío adentro, so. Se me olvidó poner a mascara abajo, but it's okay. All right, guys. Look at my children's. Miren qué guapos. I'm coming. I look good, too. Do you need to look good? Guys, somebody get my outfit. Did he get my outfit? Did you get me? Where are you been looking? I said he was at church, guys. I said he was at church. I said he was at church. Like Bobby says. Look at his face. He said. Hey, what? Y'all bang popping out from the back of your eyes. It's like a meatball. That's so mean. Y'all look good today. They're dressed up. Y'all clean up pretty good. All right, chicos. Llegamos calentando los taquitos de anoche que trajeron. And aquí quedan unos dos. So yeah, ya mi hija's venía por allá está comiendo. Y luego aquí están las salsitas, cebolla, and lechuguita. So yeah, guys. Así es que es lo que vamos a comer. Y yo me pinte mis pestañas. ¿Ven la diferencia cuando me pinte lo de abajo y también lo de abajo de aquí? Yeah. So let me show you guys my outfits. Hoy también me hijo juega a llevar a JD. Quería pelican. So. He said, I'm going to tell ya. Miren. Okay. So. Ahí está mi outfit. No voy a prender la luz. But let me see. Tengo un desmais aquí. Guys, aquí ha dejado ya las pinturas. Miren esta cosita aquí a un lado. I'm lying. Está bien. Y esto pues siempre está abajo y esto está guardado. O sea, ahorita nomás porque está caro. Y ya está aquí la ropa y todo. But. No está ahí todo el tiempo. But anyway, chicos. Miren. Este fue mi little outfit right here. Miren. Ooh, girl. Yes, right now. Me puse el suéter porque ahí ves que el padre lo tiene bien color. Y mis changritas así rápido. Y vámonos. Ya tenía rato que no me ponía este vestido. Se ve so cute porque me gusta porque no tiene las mangas. Y así se ve so cute también. Con mi madero pancita. Pero ya estoy trabajando en esto poco a poco. Vamos a ver qué tanto se reduce de aquí al día de la cirugía. Pero ya, chicos. Es que va a quedar mucha flacidez porque pues sí lo voy a tratar de rebajar este. Pues algo rapidito. Pero no se va a tonificar nunca. Créanme. Yo ya lo he visto. But. Ahí voy. Ya empecé mi corrida. So. Ya empezando a correr y todo. Ya se me empieza a reducir mucho más la espalda. Y voy a empezar a levantar también un poquito más de peso. Nada más para tonificar los brazos. Como vaya reduciendo. So. Yeah, chicos. Porque aquí lo de atrás. Aquí lo de. Atrás del bracito. Pues sí. Esta gordurita aquí. Esta. Esta parte aquí. Es lo que no me gusta. Que ahí se tarda mucho más para reducir. Pero eso que ya pasan las corridas. Y ya rebajando. Y por ahí. Se va haciendo. But. Y mi husband dejó un remolino aquí de pantalones. Donde. Estaba tratando de buscar su outfit. Y por fin lo encontró. So. Y ahorita me voy a cambiar yo. Porque ya necesito quitarme esta ropa. All right. Ya me cambié, guys. Si es que. All right, guys. So. Vamos a ir a la Walmart a comprar unas aguas. Y vamos a tratar también de buscar una cosa. Que es una maquinita para hacerse los hoyitos para la JD. Porque JD quiere más hoyos. Más de lo que Dios le dio. Como su pinche madre acá. Que también este tiene un chingo de hoyos. Yo me los hice yo sola. Mi mamá no me quería hacer hoyos. Yo ya. Ya, 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 ya tienes. Yo me quería hacer más. Y yo me los hice. Me puse una manzana atrás. Y lo picoteé para no clavarme acá atrás. O en el dedo, ¿no? Solo agarré y agarré la manzana. Y todo, ¿vale? Primero lo frisea. Primero me puse hielo y toda la cosa. Y ya después me puse la aguja. Y después, este, you know, me puse la manzana. Y, órale. Aparece que es una manzana. But anyway, guys. No lo vayan a hacer en la casa. Es nomás algo que yo hice a lo puro tonto. But, sí, me hicieron unos cuantos. Igual, este, pues, you know. Unos me quedaron bien. Otros no. But, así es. Cuando uno se los hace, no debería de hacérselos. Tendría espacio más con un profesional. Ok. Es lo que le dije a Jared. Pero mejor voy a comprar la maquinita. Yo sí, ya le pongo los puntitos. Son de exactamente donde los queremos. Y, vamos. So, como ya me siento experta. Ya por eso. Lo voy a poder hacer yo sin miedo. Pero necesitamos ir a comprar también los aretitos. Porque no pueden ser, este, como les diré. De mentiras. O de fantasía. Para que no se vaya a infectar. Y después, no, tampoco lo voy a comprar así como de oro. De catorciquilate y nada de eso. Simplemente nada más unos como ahí bañaditos. Nomás para que este no se le va a infectar la oreja. Así es que. Yeah. Yes. Es que más garaguamos. All right, guys. So, agarramos esos que son manual. Había una maquinita, pero costaba $75. Pero yo estaba equivocada. Pensé que eso ocupaba tener que ponerse en la maquinita. Pero no, esos son. No mire lo de atrás. Y, este, esto ahí dice que es manual. So, es que. Ta, 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 ta. All right, guys. Vamos a la Walmart. Ahora voy a traer las waters. Y yo creo que ya. A ver si que otra cosa por ahí estamos en tojo. Pero por la frontera aquí vamos. All right, guys. Según no más vinimos por la agua. Y mire, resulta que ya después trajimos papas, tostadas, huevos, jamón, bananas, una lechera para las fresas de Jadie. De Jadie, está muy bien. Y a Jadie que le encanta, que le agraven. Pero son momentos que no me puedo perder. Yes, thank you. I would like them bagged. Gracias. Doing a good job, ma'am. Thank you. All right, guys. Yo llegué comiendo porque ya tenía hambre. Aquí tiene esta ensaladita aquí con verduritas. Le puse un poquito de chipotle sauce y una crema, no sé qué. Sal y pimienta y me la estoy comiendo con las tostas. I think you want to get it somewhere else. Okay. Jadie ya está preparándose porque ahorita le vamos a hacer sus hoyos. Sus agujeros. Sus. Sus agujeros. Yeah. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Dice que está lista, así es que a ver si es cierto. All right, guys. Jadie. You do it yourself, you're gonna hurt. But make sure don't get like stuck when you're about to do this. You have to go like this, y'all. All right, guys. Y'all vamos a empezar. See? See how I can get stuck like that? You can't fix it. Y'all hice los hoyitos, ya se los medí y todo. Se los medí. I'm about to do it myself. I think I should do it myself. No, I think you're good. I think I should do it myself. So, yeah, aquí ya le pusimos un poquito de alcohol. Ya desinfectamos la oreja. Ya nomás le pinte las áreas. You want me to spread it out? No, así. No. You want me to do it myself, okay? Make sure you don't get stuck. Let me see. Should we sit down? No, bro, should we sit down? Because I don't want to be like, ugh. And then... Okay, so I'm going to sit down, guys. No. I'm so comfortable for you to see... For you to see the work, how it's going to be. Okay, let's get it. Let's do it. Ready? Mm-hmm. One, two, and... Three. Does it look good? Dang! I like that for real. Okay, I like that. I like that close-up, but I guess that's how to get it close-up. It just felt like if a little kid was pinching me. Okay, babe, we did it. Yeah. Close? No, this one. I think she... Next, I'm going to get my peers in my hand. Oh, Lord. Okay. Okay. Next, I'll go to the other. Stand up. You turn around. Okay. Hade cuenta, guys, cuando lo presiona, ya después se quebra el plastiquito que trae el arete. Okay. Yeah. Okay, I'm going to close my eyes. You okay? Okay. I'm going to close my eyes. That's it. Ok, Jadie ¿Cómo te sientes? Déjame ver Así que se puede ver Goté tu ojo Perfecto Ahí está, chicos ¿Sí? ¿Tienes más allá? Mira Está lindo Se ven casi perfecto Bueno, lo que vamos a hacer Eso es en el próximo video Bueno, así que hicimos un buen trabajo, chicos Ahora tengo esta piercita, mi doble piercita Y luego una piercita Y luego, después, vamos a hacer Me y ella Estamos haciendo dos de nuestras piercitas De la mujer de la vez Queremos hacer esto de aquí, chicos Pero a mí me encanta también Yo traigo un buen día de día Yo me los hice yo sola Todos ahí Medios chuecos, but Ya sabes Ya más adelante Después voy a que me los hagan bien Y también tenemos Tengo siete Y aquí tengo cinco Este Este El tercero Uno me lo puse más abajo Que otro Más atrás No sé cómo But Es ok Porque uno queda muy bonito Cuando me los pongo Y otro queda Yo creo que es este Bye Hicimos un buen job What? No estaba difícil So Es good Para las personas Que se animan Y que no tienen así como Este Nervios o algo I think que Hicimos un buen job Good job Yeah, go ahead Puedenme a ver como sea Alright guys So aquí estamos haciendo Un poquito aquí De un experimento Y JD Oh my god Y JD mixtió las salsas Yo tengo esta Y la de habanero Y en estas bolitas aquí De chicken Oh my god They're so good Digo que a rato No la vamos a acabar ¿Está bien caliente? ¿Está bien caliente? ¿Está bien caliente? Estamos tomando leche Porque esta cosa Estaba bien caliente Estaba bien hot Bien picoso más bien No caliente Caliente y picoso Pero este Este chicken Ahorita lo acabo Lo de encontrar Si no más de la nada Pero está bien suavecita Y está buena Porque si no El ácido Después te hace daño En el estómago Estoy tomando un poquito Aquí leche de almendra Para quitarme Lo enchilado Ok guys Estoy en mi esquina Editando Pero el desmadre Que se queda El desorden Que se queda Después Andaba tratando De hacer maquillaje Estoy rápido Y aquí está frío Por eso tengo ya Milla esa cosita Para taparme las piernas Mientras estoy allá Pero vamos a seguir Dándole duro Ok guys Vamos a ir Porque ya Iliana Es su primer Tres Y Vamos 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 We're going Bye Ruby We'll be back So anyway Ya nos vamos Let me close The basement door Alright guys So acabamos de llegar Aquí con My baby So Ahorita en un ratito Voy a ir a grabarle Porque iban a empezar A las 5 y media So Ya son las 5.33 So ahorita voy a ir a estacionar Un poquito más cerca So Bien chicos Allá están So ahorita vamos a ir a la tienda Y ahorita regresamos So Mami Don't hear Michelle Oh Oh We'll be back Kilian No No Le grito The Ahorita regresamos All right guys Vamos a ir a esta tienda que está ahí Parece que es una marqueta mexicana En vez de ir a la tienda lejos Aquí está la vuelta de la esquina Hola chicos Ya el día de Que no fue ayer pero se siente como que fue ayer Porque grabé para lo que viene siendo mi hijo Que estábamos allá en su práctica Bueno chicos resultó Que Él no era para ese grupo de chiquillos La cosa es que no tenían Como los suficientes de 0-4 como los de su edad Para poder hacer un equipo La cosa es que el coach que estaba ahí ese día Iba a hablar por él Con otro coach allá de un área Un poquito más lejecitos Paludé su edad Pero anyway Cositas pasaron Y pues ya ayer tenía un entrenamiento Pero no fue porque estaba lloviendo Pero bien fuerte no grabé Porque pues nada más estábamos aquí tirados En la casa Porque no salimos ni a correr ni nada Por esa situación Pero anyway chicos El día de hoy ya hice un corte Ahorita voy a esperar a una muchacha Que si va a hacer depilación No sé si se lo olvidó Y un maquillaje Y me preparo para lo que viene siendo mañana Porque Alright guys Mi hijo llegó temprano de la escuela Y quería ir a trabajar con su papá Pero parece que no le contestó Y mientras se puso él a lavar el carro Acá anda en chinga lavando el carro Anda lavando el carro Alright so So yo ya me preparo Yo estoy hablando algo fuerte Porque yo sé que tienen la música Y después me agarran copyright So aquí ya tengo lo que viene siendo ya mi setup Para que al ratito vaya yo a pintar a una muchacha Nada más lo voy a pintar Y ya después voy a organizar Para mañana tener todo listo Pero es que voy a tener que ir a comprar Una cosa que ocupo Que viene siendo el setting spray No setting spray El setting este Líquido Que me lo voy a ir a comprar Yo creo que ahí a Spartanburg Voy a ir rapidito a hacer eso Y este Y ya como les dije Estuve aquí Ahorita organizando Estaba lavando unas brochas Ya las lavé Y ahorita iba a desinfectar un poquito ahí De mis cositas Que tal vez me acuerde que Agarré Y simplemente limpiar ahí Y una de las cosas básicas Que se ven ahí un poquito sucias Pero No por lo pronto Ya es lo que estoy haciendo Y ya este Como les dije Ya tengo aquí preparado So mañana Lo que va a pasar Es que voy a ir a una de mis amigas Que también ella peina y pinta Se llama Heidi Y por cierto después aquí le voy a poner Lo que viene siendo su Instagram Para que vayan y la sigan también por allá Y ya chicos Así que mañana Tenemos a 8 8 o 9 personas No sé si ya Incluyendo la novia Es 8 o sería 9 Pero la cosa es que Tenemos que estar ahí ya Para empezar a las 7 de la mañana Solo vamos a tener que levantarnos temprano Porque es como una hora y media Más o menos A llegar a su casa So ya chicas Así que mañana va a ser un largo día Así que por ahí Vamos a tenerles un buen de contenido Por ahí en TikTok Para que nos sigan Y este Pues un poquito del vlogging De que voy a hacer Porque le pregunté Que si puede hacer vlogging Me dio permiso Que sí Dijo que estaría bien So ya chicas Así que voy a estar haciendo eso Por el día de hoy Y el día de hoy Está tan tan agradable El clima Ayer estuvo bien feo Y antier estaba también Algo fresco Pero estuvo bien Ayer llovió Bien bonito Todo el día Y pues el pasto Ocupaba ya Un poquito de Este De lluvia Las flores Todo estaba ya muerto Y el día de hoy Se ve bien bonito Es que lo voy a mostrar Porque no todo el mundo Vive en un área verde Muchos viven en un lugar Onde no hay mucho pasto Y pues bueno chicos Es tan bonito ver Todos los árboles Y pues Oh my goodness Está so so pretty Así que Por aquí Todo está mi neighborhood Todo está verdecito Se ve bien bonito Aquí toda la área Like Oh my goodness So ya chicos Qué bien agradable El día de hoy Y la Ruby chismosa Por acá ¿Quién te habló? A ver Nadie dijo Ruby Y por acá chicos Estuve aquí Nada más también Limpiando un poquito Aquí mi salita Y todo Por lo demás Está normal Ni muy este Patos para arriba Ni nada Pero bueno Le puse por cierto Unas gomitas Abajo de este sofá Porque estaba siempre Como retirándose Hacia atrás A cada pujoncito Que se daban Al sentarse Se iba para atrás So anyway Y parece que ya Ya ahorita Ya se sostuvo Este bien Anoche Tuvimos aquí Tirados En el sofá Todo el día Y este Estuvo bien bonito Porque normalmente No hacemos eso Y ayer Estuvo bien agradable Estábamos todos Aquí sentados Viendo una movie Y pues Ya chicos Es que Me encanta mi sofá Me encanta Yo sé que esto No es del material Más suavecito Pero sinceramente Está bien Porque estos se lavan Y no se va a ver Cuando se lavan Así que se vea Muy feo el material Porque los otros Yo sé que después Se hacen bien feos Con el tiempo Al tanto lavarlos Y eso Pues en este verano Si los voy a quitar Todos Todas las fundas Y los voy a lavar Para que estén Otra vez fresquesitas Y ready to go Para otro año Nomás los voy a lavar Una vez al año Porque sinceramente No se ensucian Así tan feo Porque los chiquillos Realmente se quitan Los zapatos y todo Al subirse So ya chicos Es que no más Para quitarle la pestilencia Alright chicas Esto me gustó mucho Porque tiene tres compartamentos Para poner lo que viene Siendo los lip liners Obvio yo necesito ya Buscar otros Otros labiales Para que se vean así Todos bonitos O todos iguales Estos ya los tengo Un buen rato So ya se me están Como que no sé Ya no funcionan Como deberían Todavía funcionan Pero no están Tan cremosos Como antes Les voy a mostrar La otra Tengo Tengo esta Y esta So Aquí se ve So en esta parte Todavía no relleno Y no todo Nomás que lo que pasa Que si me gusta Porque si acaso Empiezo a comprar más Y quiero mantener Los que tengo Porque uno nunca sabe Cuando los voy a utilizar O cuando los tendría Que utilizar You know So ya chicas Es que por lo pronto Eso es eso And Déjenme mostrarles Las pestañas Que compré Compré estas chicas Que estaban saliendo On TikTok Y por cierto Si están Really cool Déjenme mostrarles Miren Aquí están Para que ustedes Las vean Más en You know En vivo Como quien dice So Están super Cute Si tienen Mucho volumen Tienen El volumen Que dicen So están Super pretty Bien Rizaditas Que están Estas Pero están Bien Bien bonitas Chicas So I can't wait Para utilizarlas Cuando vaya a ser Otras Damas Por ahí Quintañeras O whatever Pero Estas Están Están Un poquito Con más Volumen Pero miren Que bonitas Están So pretty Yo sé Que no son Para todas Pero están Bien hermosas Chicas Like Really Really Pretty Así Así se ven De lado Están Bien bonitas So Yeah Espero Que les Gusten Estas También Me gustan Mucho Chicas Para las Personas Que les Gustan Más Como No Tanto Volumen Estas Están Bien bonitas Esta Voy a correr Voy a correr O no Voy a correr El día De today So Sube Un Buen Chicas Para Ok Para Que no Se Miren Sube Un Buen Se lo Puede Bajar Uno Así Para poner Como Su Teléfono Pero También Igual Lo Puedes Jalar Hacia Arriba Ok Ahí Está Para Subirlo Más Más Ancho So Podemos Comprar Un Espejo Y La Cosa Es Alright Chicos La Y Yo cargo Mi Espejo A veces Que lo Dejo Como Esta Otra Vez Lo Deje En La Casa De No Se Quien O No Se Donde Pero La Cosa Es Que Necesito Yo Comprar Un Espejo Y Ponerlo Ahí Para Que Yo No Para Que No se Me No Se Puedan Ver Muy Bien Porque Van A Estar Un Poquito Más Abajo Pero Yo Por Lo Menos Voy A Alcanzar A Ver Lo Que Yo necesito Ver Para Que Pueda Ser Más Práctico Para Para Que Quede Peinado Bonito Ya Después Ya Cuando Ya Como Les Dere Cuando Yo necesito Que Se Acer Se Se Pueden En El Espejo Para Que No Lo Vayamos A Mover De En La Este Del Lugar Donde Yo Tengo Para Que No Se Vaya A Perder Donde Estoy Acomodando Y Este Desacomodando El Espejo So Anyway Chicas Se Me Hizo Bien Cool Y La Cosa Ahora Es Que No Tengo Un Espejo Cuadrado Anduve Buscando En Walmart Anduve Buscando En Dollar General Family Dollar No Encontré Oh Dios Donde Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz